El vídeo que está dando la vuelta al mundo de una policía de Berlín bailando salsa con un joven en plena calle, está dando de qué hablar, pues la mujer se encontraba en sus horas de servicio. El vídeo fue colgado en la red por un joven, quien dijo que esto sucedió durante el popular carnaval de las culturas del mundo mientras estaba de servicio ha abierto un debate en las redes sobre el comportamiento de la gente, que unos aplauden y otros critican. Está bailando aquí la policía más genial de Berlín, titula el popular Bild, que indica que el baile que se marca la uniformada con el joven y que parece estudiado, en realidad tuvo lugar de manera casual durante esta concurrida fiesta que se celebra desde hace años en el multietnico barrio berlinés de Kreuzberg coincidiendo con el largo fin de semana de Pentecostés. El vídeo fue compartido en la red social Facebook por un usuario el pasado viernes sumaba 1.102.667 reproducciones y había sido compartido 5.249 veces. Al final de la grabación, la agente y el joven sonríen y se dan un abrazo, agradecen la atención de los espectadores y cada cual sigue su camino. Por su parte el portavoz del sindicato de la policía, GDP, de Berlín, Benjamin Yendro, compartió el vídeo en su cuenta de Twitter con el siguiente comentario. Eh, vosotros, los que despreciáis a los demás, los terroristas y los que odiáis a la policía. No nos dejamos arrebatar las ganas de vivir. Toma ya.